Estamos de vuelta amigos de CMD Ya para Lo que va a ser el resumen final del partido Primero las estadísticas Triunfo de Universitario de Deportes 2 a 0 Aquí están, los goles fueron de Galván y de Gianfranco Labarte 11 tiros directos tuvo CNI Llegó mucho pero muy desordenado el equipo de Chalaca Ya lo vamos a ver en el resumen con Ramón Tiro desviado 6 contra 3 Vemos las faltas también que sumaron 28 en total 2 amarillas para CNI, 1 para la U No hubo rojas 12 tiros de esquina para CNI Otra de las muestras que llegó bastante el equipo de Chalaca 2 para Universitario, 3 fuera de juego para Local 1 para la visita Vemos la posesión de la pelota Y la bolsa de minutos donde la U tiene 697 y 28 suma CNI Los goles y los mejores momentos de este Universitario 2 como visitante CNI de Local 0 Bueno ganó la U como a lo reinoso con una cabeza pensante que es el técnico que sabe hacer muy bien mover su pieza de cambio Esto es el primero a través del Negro Galván que inició todo él Él la fue a buscar como sabe agarrar la lanza Buena pelota de barro, el Negro Galván vivo Le gana la salida del arquero que se queda dormido para mí el arquero paraguayo El flaco que no llega a sacar y con el pie termina golpeando la cara al Negro Galván que termina ahí No festeja, termina con un corte de la cara y es cambiado Por otro central en la U, este es el primero, excelente, lo del Negro Galván que va a buscarla como él sabe ahí Con la lanza el Negro Galván Su temperamento y termina el 1 a 0 para ahí, para el club universitario, no puede festejar Y luego el Ceney se anima, esta la tiene quizás el número 9 Andy Pando, pero pega de 9 y termina pegándole Y el arquero, Yontó con el pie, salva la caída de su arco Este fue el único cabezazo de los 12 tiros de esquina que tuvo la gente del Ceney Quito Este fue el primero que ganó el flaco Delgado que una pelota muy suavecita en la mano de Yontó Y lo habíamos dicho que la gente de la U estaba más cerca del 3 a 0 para aumentar el marcador Y esta la tiene ahí, que es Vázquez que había ingresado en el segundo tiempo Abajo hasta que viene esta jugada, excelente Se juntan los tres que saben Se juntó Cachito Ramírez para Carmona que para mí fue el mejor de la cancha Buen centro y este es el Abarte que había entrado por Conde Que había encontrado ahí en el medio, sin marca, lo acompaña la gente del Ceney Y es el 2 a 0 para la gente del Ceney Quito Después esta que termina Ceney quizás La de Vergara muy buena y la anterior la de Gaitán Y salió la figura de Yontó sacando dos pelotas muy importantes al tiro de esquina Ganó la U 2 a 0, se encontró de nuevo con tres puntos importantes Tres puntos que muchos equipos no van a sacar en Iquito Ganó la U sumó tres más, tiene seis Y un partido suspendido que es con el Total Chalaco Ok Ramón, gracias como siempre Ya viene partido aparte Con nosotros fue todo, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!